Subir a este auto marrón a Pablo Migliore, campera de color blanca acompañado por, como decíamos, una custodia importante caminó unos 10 metros hasta subirse a este auto y allí lo que decíamos, realmente muy importante el operativo que se montó para el traslado del arquero de San Lorenzo pueden ver allí las motos a las que hacíamos referencia antes el auto en medio, el auto marrón en el que están trasladando a Migliore y detrás la camioneta del Geof este es el despliegue desde aquí, desde la superintendencia de investigación es un auto con los vidrios completamente negros y en minutos nada más entonces Migliore va a estar en el edificio de los tribunales despliegue importantísimo para el traslado del actual arquero de San Lorenzo Martín, lo que llama la atención es, digamos, el comando policial que está alrededor de Migliore, ¿no? Muchísima policía alrededor de él La verdad es que nosotros hemos estado en esta superintendencia muchísimas veces en el traslado de detenidos por distintas causas algunas realmente muy complicadas y nunca vimos este traslado habitualmente se hace en un patrullero o en un auto como ustedes veían sin identificar de la policía pero con algunos efectivos adentro y nada más hoy nos sorprendió y mucho el despliegue en la camioneta del Geof iba el personal armado con sus ametralladoras sobre la falda eso es lo que sorprende y ustedes veían seis motos para llevar adelante el traslado de una persona que, recordemos, está imputada por encubrimiento